Y este tema queremos dedicarlo con cariño para la famosa Chilanga Esto de parte de Betos hoy Para mi compadre Chicle y su esposa Betty Vamos a hablar, así con sabor ¡Umbia! Esa noche saludamos al Winnie Ese cabezón para el compadre Humíllate, estoy llorando de rodillas háblame Dime que si uní tu vida no es la misma, implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura rueda Esa noche para el compadre Robert Y todos los matitos pinufos De parte de mi compadre Chicle Que ya se casó, ya le pegan a grudas Y que no me imitó el culero Cuando se casó ¡Vamos a decir! Esa noche saludamos al famoso Piernica Patos Gasper de Peñaco Es que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, no te sientes lo que yo te sientes Esa noche saludamos al fin de adiós Ayometín la presente La soledad, la tristeza y el dolor Tiernos del barrio Chemo Toma Charal y Jaibo Sabor Humíllate Y este tema queremos dedicarlo con cariño para Chela Hasta la cuchilla Esa es parte de Chayán Hoy con cariño Que dice que no va a llegar a casa porque se va a poner hasta la madre Humíllate Saludos para toda mi flota Los malditos tímidos Para sonido renegado Hoy competo hoy mi samurái Gracias Y vuelvo a besar tus labios con ternura Ruégame Toda la gente de sonido killer Allá en Nueva York De parte de Chicle Dice saludos hasta el gabacho Francés Cantén La tripas y Martín Que de mis heridas no Dice Alberto el señor estrella Ya llegaron los únicos y originales Internacionales traviesos Para el famoso titino Su carnal El único Sin pombo Para el enano Aluche Eso va para el chavo El Simpsons Hoy con seme tomadaso Para Vicky Que va a ser mamá Bebe, bebe, bebe Bebe, dos, dos Y menos mal es nada Que en tu mundo He sido yo Dice padre Beto Que estás en los bailes Venga a nosotros tu música Con la que haces bailar A toda la gente No nos dejes caer En las manos del puñal La chica De Arnubo Esta noche Haznos bailar siempre No te olvides de producciones Mayim Compadre Esta noche para Pilo y Care Simpsons Soneros del Barrio Pilo y Care Humillate Dice no somos de mesa Mucho menos de Tepito Somos los originales Patos Gasper San Pachito Vamos a bailar esta noche Ese cabutín Y te para el banana Chica Crazy El piernita Maca y Chesco Para el Calavera Para Pranzuán A los Cines Y todos los que faltaron Y a Dios tu ternura Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo de caricias Como dice Saludos para ese famoso charal Para el Papa Ciengairo Yernos del Barrio Chemo Para la gente De San Mido Hasta Nueva York De las heridas No voy a acordarme Pensaré Ese monquiquis Que flagoso De la incendence Mecánico del Sucre Y Mago Judas de la Liber Yudas de Mamonca Cibernéticos de la 45 Oye Dice no presumimos Por tener las mujeres Más hermosas Sino por ser La organización Más desnarrosa Club Latin Geek Del Peñote Gran Natacha En galleta El pañal de perro Dalibana Hasta Tioras Cholco Siempre meto Suces y Samurai Gracias Esta noche Mis fieles seguidores Los malditos pitupos Guaje, Matute y Archicle Agüemo Ayometita Y la Chilanda Banda ¿Dónde andas mamita? Aquí te estoy extrañando Es el chicle Es su esposa Betty Unos dicen Uno, dos, tres Yo digo tres, dos, tres